Hola Gregorios, vamos saliendo del boñar para iros a enseñar el pantano del Porma, del río Porma. ¿Veis qué caminos? Vamos solitos, tan ajustito. Todo verde, y mira por este lado. Mira, qué de verde, ¿eh? Vale, vale, seguimos camino, enseñando todo esto. Nos está oxigenando, no sabes tú. Mira, haremos parado un momentito para enseñaros, pues que por las praderas estas, mira cómo están los acaballos. Les tienen cebaos, cebaos. Y aquel, esta, que no sé si está embarazada. Aquel está echando la siesta. Estos aquí tan a gusto. Con su solecillo, allí uno más apartadito, a su bola. Pues a ver, disfrutando. A ver, con esto se ponen a comer ciegos. Ciegos con este. Viven tranquilos y relajados aquí en el campo. Bueno, en esta montaña. Ahora es que a gusto. Qué paz, ¿eh? Solo se oyen los pájaros por ahí. Bueno, pues vamos a seguir. Me miraban todos. Ahora ya he perdido interés. Bueno, por ahí abajo podéis ver el río Porma. Vamos a ir más al curso. Atresalizamos pueblecitos muy, 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 muy pequeños. Por ahí veo vacas. Aquí tiene que haber dos las vaques. Al de Castillo. Castillo. Es de las montañas. Chula. Ahí está. Vean los paqués. Vean el río Porma. Por aquí abajo. ¿Lo veis? Uy, no sé si lo veis. Yo lo veo. No, ya vamos llegando a la presa. La veis allí al final que después detrás hay una montaña y otra que es totalmente blanca. ¿Por el puerto de San Isidro? Sí, que es allá en el puerto de San Isidro. ¿Por el puerto de Esquí? ¿Veis? Por aquí también hay un museo. ¿Veis, veis, veis? ¿Eh? Como nos ha dejado la nieve de esta noche para brisas limpito, creo que lo podéis ver bien. Vale. Conte y seguid. Mirad, ahí está lo que es la presa. Y esto es un embalse. Ahí lo pone, ahí, ahí, ahí. ¿Veis? Se pone embalse del Porma. ¿Veis? Y por ahí está el Porma. Aquí estamos aquí. Cruzamos, cruzamos. Vemos el camino. Y aquí está el río también. Mirad. Que no nos dé sol para poderlo ver bien. Precioso, ¿verdad? Bueno, mirad. Aquí está la presa. De más cerquita, como os he dicho. Del río Porma. ¿Veis ahí cómo sale ya el agua? Vale. Y mirad por arriba. Y después el espectáculo de las montañas nevadas. Pasada, ¿eh? A ver, así. Otra pasadita. Mirad, ¿ves? Aquí viene lo del embalse del Porma. Ahí os lo dejo viendo. Lo que es. Lo que vamos a ver ahora. Pero natural. Veña de San Pedro arriba. Ya de bulto. Vale. Venga. Vamos a ver. Pues, ¿será que no ha habido llovido mucho? Mirad qué espectáculo. Y qué calladito si no pasa ningún coche. Todo debajo. Mira, por ese lado hay como escalerillas. Va a bajar. Ha bajado bastante de agua. Por estas montañas de por allá hay osos también, ¿verdad? No te cansas de verlo, ¿verdad? No te cansas de verlo, ¿verdad? Aunque se me estén quedando las manos. Que se me caen al suelo o se me rompen. Y eso que ahora todavía no hace tanto frío. Ya verás cuando llegue la noche. Bueno, vamos a ver si hay otra zona para hacerse mirador. Os enseño más cerca al otro lado de la presa. ¿Veis cómo sale el agua? Y sigue el río. Espectacular. Nos encanta el mar, pero la montaña tanto irú como el mar. Podríamos estar viviendo en dos zonas. ¡Morio! Pero aquí sí puedes gritar. Grita, grita. Todavía queda por ahí un poco de nieve. Ahora vamos a continuar. Bueno, mirad, estábamos allí, en la presa. Y os enseñamos desde aquí, desde un mirador. Que esperad tú, que me voy a callar y ya veréis. Ni un ruido, ¿eh? Solo algún animal hay por ahí que se le oye hacer sus ruiditos. A ver, aquí es una pasada. Por ahí, ¿vale? Se ven las marcas hasta donde ha llegado el agua y ahora está muy bajo. Vale. Os dejo otra vez con el silencio. Mirad, esto es el embalse de forma, la flora y fauna. Mirad. Tenemos... Yurugayo. El rebeco. Sí, porque yo sin las de cerca... El búho real. El corzo. El corzo. El corzo. El águila. El ciervo. Jabalí. La perdículebreira. Eres tú. El jabalí. Mira, el lobo. El buitre. El lobo. El dulce. Y la dulce también. La tenemos. Los buitres. Mira, la nutria. La nutria. Los pajaritos también. Es una vez que se llaman mirto. Las aves acuáticas. Después está por la trucha, el salmón corto y la carpa. Y... Y la rumiaja. ¡Rumiaja! ¡Que te vas al embalse! Vale. Venga. ¡Mirad, madre! Mirad, chicos. Los que no veáis mucho la nieve... Os lo también os enseño porque me encanta. ¿Veis? ¿Cómo estaré nevadito? Está blandita. Y por ahí ahora cogeremos todas las vacas y además que están por ahí pastando. Vale. Pues vamos a seguir. Aquí. Mírala. Mírala que más que hoy tiene esta. Aquí hay una. ¿Veis? ¡Guapa! Mírala. ¡Qué bonita que es! Vale. Sigue que estamos a la mitad de la carreta. ¡Uy, qué moqueo que se tiene la dulce! Bueno, que hay... Son muy guapas. Son preciosas. Y después nos las comemos, pero no hay ni que pensarlo, ¿eh? Porque yo es que las tendría al lado... A ver, que por ahí hay muchas más, ¿eh? Yo las tendría al lado y me crío con animales y me hago vegetariana. Pero claro, como no las miro a los ojos, ¡qué mala! O sea, es que es la educación que nos han dado. Bueno, pues seguimos girando. Mira, por ahí hay más, creo. Míralas. Ahí en la montaña. Y se acabó. Mira qué a gustito están. Esta está aquí sola, pero vamos, como tienen tanto sitio... Vamos, se está poniendo cebadita. Esta es más oscurita. Por allí había otra, pero vamos, mira. Por allí están más. Esas son más negritas, porque después están las marroncillas, que son más guapas todavía. Y por allí arriba antes había un caballo. Pero mira, es que tienen tanto terreno, tanto que comer, que andan por todos los lados. Bueno, Gregorio, pues ya se me ha enseñado otra cosa, que habrá mucha gente que lo conozca, pero que otra no. Así que, a todos nosotros y disfruten. Y desde aquí, nos despedimos. Vamos a ver más cosas. Hasta luego, Gregorio. ¡Suscríbete al canal!